Hola, bienvenidas una semana más al repaso de las lonjas en Agronews Castilla y León. Les recordamos que pueden obtener toda la actualidad informativa del mundo agrario y ganadero a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales Facebook, Twitter o Instagram o a través de nuestra newsletter si nos facilitan su correo electrónico. Vamos allá, vamos con este repaso a las lonjas de Agronews en una semana marcada con una tendencia bajista. Así es que los lechones siguen cayendo y registran 43,5 euros su precio. A esta bajada también le acompaña la categoría de los cereales que siguen cayendo y se desploman una semana más. Las malas noticias no abandonan las lonjas de Castilla y León y como decimos los lechones son aquellos quienes se llevan la peor parte y llegan a tocar casi el fondo en sus bajadas. El porcino ibérico esta semana ha vuelto a descender también en la lonja de Salamanca hasta colocar al cebo en los 1,33 euros por kilo y al cebo de campo en el 1,46 euros por kilo. Por contra esta semana hay un ligero repunte del lechazo en la provincia de Salamanca. Coincidiendo con las parideras y la falta de animales los lechazos llegan a registrar aquellos animales de 11 kilos el precio de 3,60 euros. El vacuno de carne ve como las terneras llegan a caer también y registran el precio de 3,49 euros por kilo. Mientras que los añojos se mantienen en los valores previos de semanas anteriores entre 270 y 320 kilos a 3,70 euros. Como decíamos al principio en este vídeo los lechones son quienes se llevan la peor parte y llegan a caer, vuelven a caer y lo peor es que parece que este hundimiento no toca fondo. Así es que llegan a bajar entre 6 y 8 euros esta semana por animal según las lonjas. Así es y llegan a cotizar a los 43,5 euros en la provincia de Segovia. El porcino blanco se mantiene con esta tendencia bajista como ha hecho en las últimas semanas. En los últimos dos meses ha seguido cayendo. Así es que hace que el selecto pase a cotizar una semana más en la lonja segoviana a 1,265 euros por kilo. El normal lo haga a 1,255 y el graso a 1,310 euros por kilo. Los forrajes también caen y la paja registra los 50 euros por tonelada en la lonja de Salamanca. Finalmente los cereales han vuelto a bajar. El trigo llega a caer hasta los 184 euros por tonelada en Zamora. La cebada lo hace a 155 euros en Segovia. Y el maíz a 162 euros en la lonja de referencia, en la lonja leonesa. Como noticia destacada esta semana debemos destacar la celebración un tanto atípica del patrón del campo de San Isidro. El día 15 de mayo se ha celebrado. Así es que solamente en aquellas zonas geográficas que han pasado a la fase 1 se han celebrado las tradicionales misas para pedir al patrón lluvias y abundancia en las cosechas. Esta y otras noticias podéis consultarlas en nuestra web agronews Castilla y León. Les deseamos que pasen muy buena semana. ¡Suscríbete al canal!